Música Buenas a toda la audiencia que está hoy conectado aquí a través de Florida Global University a través de nuestro programa MasterCode Plus Hoy vamos a tener un conversatorio bien interesante y digo interesante porque tiene que ver con la vida diaria de las personas Hoy vamos a tener una conversación sobre esas claves de un gerente feliz Mucha gente se preguntará, conchale un gerente realmente feliz y después de conocer a esta pareja fabulosa de Mide la Felicidad Estoy segura que los gerentes pueden optar por ser felices o ser infelices Total, eso es una decisión Pero qué maravilla nosotros poder ser felices y tener personas preparadas en esa área que nos puedan enseñar a trabajar con felicidad Porque una persona que trabaja con felicidad le aseguro que vive en felicidad Yo quiero darle la bienvenida a Diana Ospina y a Oscar Lemus Hoy vamos a tener una manera extraordinaria de presentarnos Ellos son una pareja que yo digo que resuenan como una pareja feliz Y entonces yo voy a invitar a Diana que comience presentando a Oscar ¿Quién es Oscar? Bueno, bueno, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por la invitación, por estar aquí Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo, que nos están oyendo Bueno, yo tengo el honor de presentar hoy a Oscar Oscar es un gran ser humano Es una persona que nació con la felicidad Que ya lo vamos a hablar Unas personas nacen con felicidad y otras aprenden de felicidad No necesariamente todas son 100% felices Porque como tú dices, no lo deciden y no lo trabajan en ese sentido Oscar es un profesional Lleva muchísimos años, más de 20 años en el sector financiero De hecho es experto en todos los temas de números, de cifras Y bueno, es el CEO de Mide la Felicidad Una empresa que estamos trabajando desde hace más de 7 años Y que ha revolucionado con todas las metodologías y los aprendizajes Oscar es, bueno, un gran, gran esposo, un gran padre, un gran amigo Y bueno, él se caracteriza porque tiene que estar feliz Tiene que estar viviendo y sintiendo lo que hace Si está lavando la losa, tiene que estar escuchando música y bailando Entonces, bueno, este es este gran ser humano que está con nosotros Ay, gracias Ahora, Oscar, preséntanos a tu maravillosa esposa, Diana Ospino Bueno, Ana María, y muy buenos días para todos Qué rico poder estar aquí acompañándolos Y bueno, Diana es una mujer bastante, bastante disciplinada Una mujer bastante amorosa Aunque siempre decimos que yo soy el corazón de la empresa Y ella es el cerebro Pero le mete mucha pasión Tiene muchas ganas Mucha disciplina Mucho amor por todo lo que hace Por todo lo que ha creado Y lograr sacar esta empresa adelante Y llevar este mensaje a diferentes organizaciones Una madre ejemplar Para sus tres hijos, pues es un orgullo Estamos creando tres generaciones completamente diferentes Y saber ese orgullo que sienten por su madre Ese ejemplo Es una persona llena de coherencia Que lo que dice, lo hace y lo cumple Que se pone objetivos Y allá llega Y bueno, es el complemento perfecto Que una persona como yo puede necesitar Que se enfoca más en la felicidad Pero necesita esa orientación Esa disciplina Ese trabajo por objetivos Y bueno Es mi inspiración Es mi compañera Es mi deleite Y es la cara bonita de mí Y es la felicidad Y es la cara fea Y es la cara bonita de mí Y es la felicidad Qué bonito escucharlos, ¿no? Y miren como rompen paradigmas Porque al final siempre dicen, Diana Que el corazón es la mujer Y el cerebro es el hombre Entonces aquí se han invertido Hasta esos papeles Y darnos cuenta Que son creencias limitantes Que no tiene que ver Que seas hombre o seas mujer Para tener características especiales Es verdad que bienvenido Me encanta como se presentaron Y se ve el amor que se respira Entre ustedes Y quién no va a querer formarse Con personas Que están realmente conectadas Con lo que hacen Que hay pasión Y que no solamente lo llevan al trabajo Sino a su vida O sea, hay congruencia Por lo que sienten Por lo que piensan Y por lo que hacen Pues vamos a comenzar Con este conversatorio Hoy yo quisiera preguntarte A cualquiera de los dos Al que quiera responder Vamos a preguntarte ¿Qué es un Chief Happiness Officer Y por qué es importante Para las empresas Formarse en esta área De la felicidad? Claro que sí, Ana María Bueno, un Chief Happiness Officer O un gerente de felicidad organizacional Es la persona encargada Que tiene ese rol Que están necesitando en este momento Toda empresa Toda institución Toda organización Independientemente De que sea privada Pública El Estado Los países Deben tener una persona O varias personas Enfocadas En construir O transformar La cultura Enfocada En la felicidad De sus colaboradores Pero que se entienda Que no es que tiene que salir A solucionar Los problemas De los colaboradores Para que sean felices No Es la persona Que crea las características Crea las condiciones Para que entre Toda la empresa Te construya Esa cultura De felicidad Porque esto es un trabajo Que se necesita Y por qué es importante Porque de acuerdo Incluso de esta crisis económica Que está viviendo el mundo Estamos viviendo también Crisis social Crisis de salud Se está presentando Un problema Y es Los altos niveles de estrés Ansiedad Depresión Renuncias en las organizaciones Falta de objetivos Falta de sueños Falta de metas Por la misma incertidumbre Que el mundo nos está dando Y esto está afectando muchísimo No solo la economía Sino los esfuerzos Que están realizando Las organizaciones Para generar Nuevos empleos Para Fidelizar a sus colaboradores Y así mismo Que ese entorno Donde se está moviendo El colaborador Ya sea en su casa Trabajando de forma virtual Pero que está Junto a su familia Está incluso ya Deteriorando estas relaciones Familiares Entonces vemos Como un chief happiness officer Tiene un alcance Y un poder muy grande Que necesita desarrollar Gestionar Y aprender Para poder construir Esta nueva cultura Que todos estamos necesitando Es buenísimo escucharte Porque yo hoy Le comentaba a mi compañera De trabajo Que me sentía estresada No por el trabajo Que hago aquí Ni por el trabajo Realmente quedo Sino porque estoy Desarrollando Una habilidad nueva Y yo dije Wow Me siento como estresada Y ella me decía Tranquila Respira Que eso te va a ayudar Y entonces me dio risa Porque ella dice Estoy volteando la tortilla No te estoy Trabajando un poco Con lo que tú haces Y todos vivimos De repente un estrés Entonces yo te escucho Y algo que es clave ¿No? Escuchándote Cuando tú hablas De colaboradores Ya no hablamos De empleados Sino de colaboradores De esas personas Que colaboran Ya con decir esto La gente se siente Parte De ese equipo Se siente parte De ese cambio Fíjate que Hasta la manera De verbalizar Cómo nosotros Estamos en las organizaciones ¿Qué hacemos En las organizaciones? También cambia Nuestro marco De referencia Y nos hace sentir bien Qué bonito Cuando uno le dicen Eres mi colaborador A que te digan Eres mi empleado Entonces comencemos A conectarnos Desde allí Bueno Tengo otra preguntita Por aquí ¿Cuáles son Las claves Y beneficios De un Cheese Happiness Office En los negocios En las empresas? Pues mira Me encanta La última frase Que acabaste De mencionar Porque debemos Conectar Precisamente Ese corazón Y ese cerebro Porque además Incluso desde las Neurociencias Está descubierto Que hay neuronas Que el corazón Tiene neuronas Que hay esa comunicación Así que ese colaborador Es aquel Ser humano Que está en las organizaciones Y que conecta Ese tema Y logra conectarlo Y ese Chief Happiness Office Es el encargado De hacer Esas conexiones Y toda esa energía Positiva Trabajando Dentro de las organizaciones Una de las claves Importantes Que debemos trabajar Es que debemos Humanizar el trabajo Debemos conocer Al colaborador Debemos conocer Precisamente Esos corazones Que están allí No solamente Su cerebro No solamente Las habilidades duras Sino también Las habilidades blandas Escuchar Cuáles son Sus intereses Cuáles son sus inquietudes Su vida personal Con quien vive Su familia Qué problemáticas De pronto está presentando Ahora que estamos En un mundo En donde Muchos están Desde casa todavía Unos han vuelto Otros no Incluso las organizaciones Tienen unos 100% virtual Otros 100% presencial Y otros Semi presencial Entonces Fíjate que esto hace Que sea muy difícil O un poco complejo Estos trabajos Estas interconexiones También necesitamos Como colaboradores Sentir el apoyo De la empresa Que no se sientan solos Este Chief Happiness Officer Lo que hace Es conectar Que además Es importante aclarar Que el Chief Happiness Officer No es un rol De gestión humana Únicamente No Sino de cada uno De los líderes Dentro de la organización Oye Que Te escucho Te escucho Sí Y algo también Muy importante Que debe desarrollar Este gerente De felicidad Organizacional La número dos Es que Todo debe partir A través De un diagnóstico ¿Sí? Porque El tema De la felicidad Viene tomando Muchísima fuerza Pero algo que Nosotros llamamos Es que Se están Automedicando Estamos copiando Lo que hacen Otras empresas Otras organizaciones Y la esencia Es completamente Diferente Por lo tanto Necesitamos hacer Un diagnóstico Que nos permita Mirar hacia El interior De la organización Para identificar Esos dolores Esas metas Esos sueños Las cosas Que estamos haciendo Muy bien Dentro de nuestro entorno Que es nuestra columna vertebral O nos va a fortalecer Saber en qué estamos fallando Qué debilidades Podemos tener Y así a los colaboradores Vincularlos En un tema De co-creación Con ese diagnóstico El Chief Happiness Officer Va a poder Ejecutar Correctamente Y saber Dónde debe tomar Realmente Esas acciones ¿Para qué? Para que sean rentables Y para que sean productivas Para la organización Porque cuando hablamos De felicidad Hay algo que tener muy claro Estamos hablando De un equilibrio Colaboradores felices Hacen empresas felices Y empresas felibres Son rentables Son productivas Y generan utilidades Son Generan ganas Qué bonito Qué bonito Cuando escuchas eso Y dices Guau Una empresa feliz Es esa empresa De la que yo formo parte Y me siento bien ¿Por qué? Porque me reconocen Como parte importante Y muchas de las situaciones Que pasan en las empresas Esa falta de reconocimiento Del otro ¿No? Y es así como Interconectarnos No con el corazón Como decías ahorita Conectar el cerebro Con el corazón Y más allá de eso Que esos cerebros Y esos corazones Estén en sinergia Para que se dé De verdad Esa felicidad Y la felicidad Definitivamente Es un proceso De construcción O sea Tenemos que aprender A ser felices Pienso que Como digo Los paradigmas antiguos Estaban más basados En la infelicidad Porque se trabajaba Porque se trabajaba más En lo que tú podías producir Pero no en cómo te sentías Para hacer que las empresas Funcionaran mejor Y cada día Fuesen más rentables Como lo acaba De decir Oscar ¿Y cuáles son Esas competencias Chica Que tiene que tener El gerente De la felicidad Esa persona Como el She's Happiness Offices Que sea de verdad Una persona Eficiente Entonces ¿Cuáles son Esas competencias Que tiene que tener Esa persona? Bueno Pues tiene que ser Una persona Estratega Una persona Que tenga Muy buen nivel De comunicación Que desarrolle Mucho Tenemos dos oídos Y una sola boca Y a veces hablamos Más de lo que escuchamos De poder tener Y entender A esos colaboradores De conocer Sus sueños Trabajar por los sueños Las metas De integrar también Los sueños Y las metas De la empresa Con los sueños Y las metas De los colaboradores Porque una de las fallas Más grandes Que tienen las organizaciones Es que cuando se habla Del plan estratégico Los colaboradores A veces no sienten Que hagan parte De ese plan estratégico Si yo no hago Parte de ese plan estratégico Pues yo hago Lo limitado Lo básico Lo estándar Por eso cuando se trabaja En felicidad organizacional No solamente Los líderes Son felices Sino que irradian Y apoyan En esa felicidad Que pueda trabajar A partir de datos De cifras De números De entender Cuando se hace La medición De felicidad Organizacional Entender Que no es solamente Hacer temas De motivación Y capacitación Y capacitación Necesitamos Es entrenar A los colaboradores Pero saber exactamente En qué Cómo Generar conciencia En la organización Para poder trabajar De una manera Cohesionada En ese trabajo En equipo Que es otra De las competencias Súper importantes Que debe desarrollar Con los colaboradores Y ese Chief Happiness Officer No solamente está De cara a los colaboradores También está De cara a los clientes Porque a los clientes También se les mide La felicidad A ellos también Se les pregunta ¿Qué es lo que te hace feliz A ti en la empresa? ¿Por qué tú vienes Y depositas el dinero Acá y no te vas A la competencia? ¿Cuáles son esos diferenciales? ¿O qué tal vez No estamos haciendo Que deberíamos Nosotros como empresa Solucionarlo Y trabajarlo? Entonces este Chief Happiness Officer Debe ser Ese que conecta La organización Tanto en la parte interna Como en la parte externa Y debe tener Todas las habilidades Para entender Ser muy fuerte Con el proceso Pero muy suave Con la persona Trabajar en las habilidades Que tienen los colaboradores Más que en las debilidades Porque cuando trabajamos En las debilidades Es muy complejo Que podamos desarrollarlas Precisamente por eso Es una debilidad Porque o no lo podemos hacer O no tenemos La mejor forma de hacerlo En cambio Explotar muchísimo más Lo que nos gusta hacer Para lo que somos buenos Pues va a hacer Que el trabajo Sea mucho más fácil Y que el uno Más uno Siempre sea más que dos Eso es interesante Escucharte Y sobre todo Cuando hablas De desarrollar Ese potencial De que tienen Las personas Sus habilidades Porque de alguna manera Rescatas el autoconcepto Y el autoconcepto Incide directamente En la autoestima O sea Si yo siento Que lo que hago Lo hago bien Y me lo reconocen Va a ir fortaleciendo Mi autoestima Y por supuesto Que voy a hacer Mi trabajo Con muchísima Muchísima felicidad Bien interesante Te escuchaba Y decía Entonces El Cheese Happiness Office Es un líder Que monitorea Que media Y que Acompaña en ese proceso A todos los empleados Para tener Cambios positivos Y es bien Bien interesante O sea Que está bastante Relacionado Con el liderazgo Y ahora Yo te hago Una pregunta Que me llega Si Es un proyecto Muy interesante Muy bonito Y de hecho Nosotros aquí En la Florida Global University Vamos a hacer Aval De ese programa ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es la experiencia De ustedes? Perdón ¿Cuál es su experiencia? ¿Es la primera vez Que van a dar Esta formación? ¿O ya tienen Una experiencia Previa Para Esta nueva Corte Que van a abrir? Sí Nosotros Llevamos Desde el 2019 Lanzamos Nuestra certificación Como gerente De felicidad Organizacional En Centroamérica En el mundo presencial Alcanzamos a hacer Dos certificaciones Hasta que llegó El COVID Y nos sentó Pero nos sentó Y no nos quedamos quietos A replantear la estrategia Sí Dijimos Nada Nos vamos Al mundo virtual Los colegios Las universidades Todo el mundo Se fue al mundo virtual Entonces nosotros también Y en el mundo virtual Hicimos cinco certificaciones Como gerente De felicidad Organizacional Y bueno Estamos muy felices Como dices tú De que ahora La Florida Global University Es quien nos hace ahorita El aval De nuestra De nuestra certificación Como gerente De felicidad Organizacional Titulada Chief Happiness Officer Que vamos a iniciar Este próximo 28 de agosto Es un programa Que es muy robusto De 80 horas Entonces bueno Esa sería nuestra Octava certificación Sexta en el mundo online Y octava en total Desde que la iniciamos En el 2019 Oye Oye Que interesante Que ya no es que Sino que ya tienen Una experiencia previa De todas esas formaciones De hecho Tienen un libro Mide la felicidad Que se los recomiendo Una bibliografía Bien interesante Que complementaría Muy bien Tu formación ¿No? Entonces También Me pregunto Porque ahorita Hay cantidad De formaciones Mi querida Diana Y mi querido Oscar ¿Qué marca la diferencia En esa formación De ustedes? Bueno Hay varias cosas Muy importantes Que generan Esa diferenciación La primera Como dices tú La experiencia Que ya hemos Venido recorriendo Durante estos Dos años De formación Pero adicional a eso Los más de siete años Que llevamos de investigación Porque somos investigadores De la felicidad De organización Así que Si tomamos Algunas teorías De lo que se ha Investigado en el pasado Pero también Les enseñamos Los resultados Sobre la investigación Propia Y cómo se hace Esa investigación Con el modelo Que solamente van a encontrar Con nosotros Que es el Business Happiness Index Program El Vibro Aplicado Tanto a colaboradores Como a clientes Por lo tanto Con resultados Con cifras Con data real Aplicado en empresas Reales Un chef happiness Officer Va a saber Qué decisiones Puede tomar Adicional a eso Pues va a aprender A cómo presentar Cómo vender Dentro O argumentar Dentro de su propia Organización Y decir Quiero empezar A transformar la cultura Quiero que nos orientemos Hacia la nueva tendencia Mundial Que es trabajar En felicidad organizacional Entonces Cómo lo argumenta Ante un financiero Ante un CEO Ante una junta directiva Ante una junta de accionistas Para que realmente Se invierta En este mundo Y en esta formación Y en esta construcción De cultura Adicional a eso Pues son 80 horas De formación Que no la tiene Ninguna otra Ningún otro programa Con este avance Oye No solamente es el modelo Bypro De colaboradores Sino como les dije Como este Chief Happiness Officer Debe estar Teniendo toda esta Visión holística Interna y externa Pues por supuesto Tiene el modelo De colaboradores Bypro Y el modelo De clientes Para entender Desde las dos aristas Cómo la organización Se vuelve Mucho más productiva Y rentable Pero a partir De la felicidad De cada uno De estos seres humanos Colaboradores Y clientes Es interesante ¿No? ¿Cuándo inician? Porque yo Escucho La maravilla De este programa Ya yo quiero Mira Ya yo me quiero inscribir Ya yo quiero ser Una Chief Happiness Officer Porque Formarse Para ser Feliz No tiene precio Como dice Así que Cuéntame ¿Cuándo comienzan? Bueno Iniciamos Este 28 De agosto Nuestra Octava Certificación Ya tenemos Las inscripciones Abiertas Tenemos Por supuesto Obsequios Para las personas Que empiecen A inscribirse Que nos escriban A comercial Arroba Mide La felicidad Punto com O que A través De nuestra Página web Triple W Mide La felicidad Punto com Igual Pues van a tener Ustedes Aquí el enlace En este momento Estamos dando Dando una promo De 100 dólares De descuento Entonces Aprovechen Las primeras Personas Y las primeras Cinco personas Que se inscriban Con nosotros Van a tener También Una Masterclass En En este grupo Estas cinco personas En privado Con nosotros Para atesorarlos En todos Los temas De felicidad Personal Y organizacional Desde el mundo En donde lo estén Trabajando Para nosotros Con nuestra Experiencia Y con todo El conocimiento Poderlos apoyar Y asesorar Entonces Bueno Nada Las inscripciones Están súper Abiertas Y es más Vamos a darles Un obsequio Aquí Por el Por el programa Las personas Que se registren Les vamos a Obsequiar Los dos Dos capítulos De nuestro libro Bestseller Signos vitales De la felicidad Organizacional Para que bueno Conozcan un poco Y se antojen Entonces Ya lo saben Para que puedan Incribirse Cuanto antes Oye Es maravilloso Yo creo que Todo el que Quiera Cambiar su vida Porque al final No solamente Cambias La organización Sino que cambias La vida de la persona Porque si nosotros Aprendemos De la felicidad Organizacional Aprendemos también De la felicidad Familiar Porque la familia Al final de cuentas Es una organización Para cerrar Porque ya Para terminar Aquí Que Les podrían Ustedes Dejar A los que Escuchen No solamente Que se Inscriban Porque es Importante Que se Inscriban Y que sean Por supuesto Líderes Líderes Gerentes Felices Mantienen Su organización En felicidad Y una empresa En felicidad Es una empresa Que produce Entonces Entonces Que podrían Ustedes Aportar En este momento Para que la gente Se conecte Con la felicidad Dentro de la organización Claro que si Claro que si Vamos a dejarles Este mensaje Como el abre bocas De lo que vamos A poder encontrar Dentro de nuestro programa Primero Ten una mente abierta Empieza a tener Capacidad analítica Cómo desarrollas Esa habilidad estratégica Y muy planificadora Porque la policía Organizacional Se debe planificar Debes desarrollar Y mejorar Tu comunicación Tanto Cómo la expresas Cómo lo escuchas Y dentro de una empresa A nivel vertical Y a nivel horizontal Y no solo Escuchar al Al colaborador O al trabajador O al empleado Dentro de sus funciones Sino como ser humano Ese ser humano Que está sintiendo Que está pensando Para poderse conectar Interpersonalmente Con esos otros seres Bueno Y esto no solamente Es para los líderes Que tienen esa jerarquía Sino para aquellas personas Que están también En esa formación Pero que son líderes natos Encontramos Dentro de los colaboradores Muchos líderes Que son natos Que todavía no tienen Esa jerarquía Y que son también Esos motivadores Que apoyan Que ayudan Al grupo Y en todo el ecosistema De esa cultura Organizacional Debes saber Escuchar Como dije Saber negociar Saber presentar Ante Ante Su mismo equipo Pero también Interarias Como poder trabajar Porque es que Desde la felicidad Organizacional Ya no trabajamos Simplemente por estructuras Sino que trabajamos Por clúster Trabajamos Interarias Para podernos apoyar Y trabajar En equipo Y ser resolutivo En todos estos temas Porque al final del día Lo que necesitamos Es que la persona Esté muy feliz Muy comprometida Y que mueva La organización Para que sea Muy rentable Y productivo Te escucho Y por supuesto Una persona feliz No se centra En el conflicto No se centra En el problema Una persona feliz Se centra En resolver Las situaciones O los nudos Críticos Dentro de la organización De verdad Que es bien Importante Este conversatorio Cada día Cada vez que los escucho Aprendo más Sobre las organizaciones Y sobre todo La importancia De estar comprometidos Con lo que queremos hacer Y si tú quieres Estar en una organización Feliz Fórmate Ven Inscríbete En este curso Sumamente importante Que te va a llevar Donde te va a llevar A ser una persona Más feliz Una persona Más centrada En sí misma Y sobre todo Productiva En esa organización A la que pertenece Porque recordar Que no todos Quieren No todas las personas Quieren emprender Un negocio Pero pueden ir A un negocio Trabajar En una organización Y ser transformadores Dentro de esa organización Y eso es un punto A favor Bueno Para despedirse Unas palabritas Cada uno Y cerramos Nuestro conversatorio Y nos vemos En el próximo encuentro Bueno Muchísimas gracias Bueno Inicialmente a ti Y bueno A todos ustedes A todo el equipo A la Florida Bueno A todas las personas Que nos están apoyando Nosotros ya trasladamos Todo este camino Llevamos más de 20 años Trabajando Con organizaciones Con clientes Con diferentes Culturas Hemos aplicado Este modelo Exitosamente En muchas organizaciones Y queremos Hoy Ayudarte A subir de nivel Para que seas El próximo Cheap Happiness Y es Las organizaciones Están necesitando Tanto Y bueno Estamos en un momento De mundo hostil Donde está el COVID Están muchos problemas Necesitamos aprender A salir de ahí Y a ser muy productivos Y muy rentables Para que como dices tú Ana María Este tema Este tema Este tema no solamente Personal Profesional Sino familiar Pues empiece También a darnos Una calidad de vida Cada día mejor Y algo muy importante El mundo está requiriendo Nuevos perfiles Nuevas habilidades Nuevas destrezas Nuevos seres humanos Que nos ayuden A transformar Esas organizaciones Y cuando hablamos De organizaciones Hablamos Desde una persona sola Su familia El entorno Donde convive Su ciudad Su empresa Su país Toda esta sociedad Así que Esta es la gran oportunidad Nosotros ya hemos recorrido Ese camino Y queremos mostrártelo Sabemos cuáles son Los obstáculos Que hay que Que hay que enfrentar Que hay que sobrepasar Y como tus mentores Y maestros Queremos enseñarte Así que bueno Esperamos que Que tomen la decisión Y que nos acompañen A partir del próximo 28 de agosto Bueno Muchísimas gracias Es riquísimo Hablar con personas Que estén tan preparadas En un área Que suena bonito La felicidad Pero es un área Álgida Que muchas veces No se habla Por temas Yo digo Por creencias limitantes Pues empecemos A abrir la mente Y también el corazón Para hacer una conexión Positiva Que nos permita Ser cada día Mejores personas Y ser cada día Más felices En esos contextos Donde nos toque Desempeñarnos Muchísimas gracias Y cerramos ya Nuestro conversatorio Gracias Chao Chao Chau 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 Chau